Personas provenientes de diversos países como Guinea, Angola, Senegal y Haití permanecen en la garita de San Isidro. Estos llegan huyendo de la guerra política, de la fuerte ola de violencia y muerte que existen en sus países de origen. Su objetivo es que las autoridades norteamericanas les concedan asilo político. Son miles los que se encuentran esperando el permiso para entrar hacia Estados Unidos y algunos se encuentran del lado americano de San Isidro. Otro grupo se encuentran a la expectativa del lado mexicano. Algunos relataron que en su larga travesía han sufrido distintas vejaciones y insultos, así como robos. Alfa Barry, un joven de 28 años proveniente de Guinea, es uno de los millones que han huido de su país. Él ha perdido a su familia, quienes fueron asesinados por ser opositores políticos del gobierno que rige su presidente actual. Y hoy se encuentran en Tijuana durmiendo frente al cruce peatonal de la garita de San Isidro con la esperanza de cruzar hacia Estados Unidos y conseguir paz. Para salir de Guinea, primero vendió todas sus pertenencias, tuvo que salir del país a escondidas. Consiguió favores de muchas personas que lo ayudaron a salir sano y salvo. Una vez fuera consiguió apoyo económico de mucha gente, logró el cometido y cruzó por avión hacia América, arribando a Ecuador. A partir de ese momento su trayecto fue por tierra. Me atacaron más en Nicaragua, muchos problemas con policía. ¿Y la gente o solo los policías? No, la gente también muy malo, pero la gente mira al negrón y llamar policía para ti. En Colombia solo tengo muchos bandidos, muchos bandidos robaron el dinero, mi pasaporte, todos los documentos que yo tengo, pero policía robaron mi dinero también. ¿Saliste en avión o en barco? Pero primero salir en carro. ¿Carro? Sí, para otro. Me ayuda para salir en un país en carro, en carretera, para escondido, para no me matar. Después de salir a otro lugar, por el país frontera, yo tomar un avión para salir ahorita. ¿A dónde llegaste? ¿A Colombia? A Ecuador. En México las cosas se le facilitaron, ya que en su paso aprendió rápidamente español. El acento que expresa se confunde fácilmente con el portugués, no sabe inglés a diferencia de muchos de los africanos y haitianos, y por ello ha tenido un poco de más suerte, comida que le ofrece la gente, dinero para viajar y así consiguió llegar hasta Tijuana. Esta situación es atendida en este momento por autoridades americanas, lo cual ha provocado que se suspenda la entrega del trámite I-94 por San Isidro, esto debido a las entrevistas que están realizando a los miles de haitianos y africanos que en estos momentos están en San Isidro solicitando refugio. En Tijuana para UTV Unirradio informa Esteban Merlo. Gracias. 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 Gracias.